... Hola, muy buenas, mi nombre es Javier Vallespín, actor de comedia, monologuista, cómico, humorista y todo lo que se puede calificar dentro del mundo de la comedia. Nada, encantado de que Antequera esté donde esté, de que esté consiguiendo lo que está consiguiendo y bueno, lo que a nosotros nos respeta que era con todo lo que podemos dar y decir el nombre de Antequera siempre encima de un escenario, apoyar por supuesto a esta ciudad tan grandísima como tenemos, me parece que hoy en día que decir soy antequerano es malo, así que desde aquí todo nuestro apoyo, desde la compañía Teatro Sigerez a Antequera y a su comarca, lógicamente, sin que Antequera vívela, siéntela y ante todo conócela.